Estamos trabajando mucho sobre el tema de responsabilidad social y sustentabilidad, pero también, como hacemos en todos estos eventos, es reforzar temas importantes para la zona. Por ejemplo, en nuestra zona, como el maní y los cereales y todo lo relacionado con la agricultura, es tan importante, no podemos dejarlo de lado. Entonces hemos citado a gente de prestigio, tenemos el presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, tenemos el presidente del directorio del nuevo central argentino de Ferrocarril, tenemos gente relacionada con el sector de agricultura importante. Entonces hemos tratado para ayudar a toda la gente que no es de la zona para conocer. Esto ocurre siempre, cuando hicimos el regional en la ciudad de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, lo que hicimos fue, se trabajó mucho en el sector vitivinícola. Entonces, para poder generalizar y hacer un aprovechamiento sinergético, mucho mejor. Por último, profesor, en esto de considerar las producciones o la fuerza económica de las zonas, ¿qué desafíos implica para los docentes en administración y para las cátedras de las universidades? Sin lugar a dudas, la administración es una disciplina que todavía no tiene el desarrollo óptimo que debería tener en función del crecimiento y el desarrollo de la región. Recién en los últimos años, el crecimiento de la matrícula en la licenciatura en administración permite vislumbrar un futuro no tan incierto como es el que teníamos hasta hace años, que bueno, por la carrera de contador, la gran cantidad de contadores, que por supuesto ellos están centrados mayormente en la parte impositiva y legal, entonces bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es enseñarles a los chicos a hacer funcionar las empresas. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. No liquidamos impuestos, sino que hacer funcionar a la empresa. No liquidamos impuestos, sino que hacer funcionar las empresas.